Minuto 60 Movistar con los dos primeros ganadores que se van al ultra. Nos tienen que enviar entonces su cuenta de Twitter a través del chat, ¿no? Correcto, sí señor. Bueno, los dos ganadores, los dos primeros ganadores que dijeron o no hay fecha o el próximo año, pero sin fecha. Porque alguien está diciendo que el 31 de enero, que el primero de enero, no. No, sin fecha. El próximo año es cualquier cosa, por eso también vale el no hay fecha. Exactamente, entonces. Entonces, el primer ganador se llama Daniel Acosta Jaramillo con la respuesta próximo año. Como él no dio ni fecha específica, ni mes, ni día, él gana. El segundo ganador se llama Jonathan Gutiérrez que dijo no hay fecha. Fue el primero, bueno, el segundo ganador, el primero en decir no hay fecha. Listo, entonces Daniel Acosta Jaramillo y Jonathan Gutiérrez, por favor, háganos llegar su arroba de Twitter a través del mismo chat del YouTube Live para que podamos contactarlos. Contactarlos, hacerles llegar sus boletas para el Ultra mañana. ¿Otra? Uy, Paola, ¿llegaron más premios? No, llegaron las plataformas, por favor. ¿Sabe qué? ¿Usted me permite que yo haga rapidísimo la pregunta? Sí, señor, hágale. Nombre y apellido del representante de la Cámara que está trabajando este proyecto de ley. Los dos primeros. Y vámonos con las plataformas, Paola, mientras Carlos encuentra los ganadores. Sí, señor, Juan Pablo, mire, es que se incluyó en la reforma tributaria, en la ponencia, en la reforma tributaria se incluyeron tres artículos que abre la puerta a que se cobre el impuesto de renta a las empresas que prestan servicios digitales en Colombia. Esto, estamos hablando entonces de las plataformas como Uber, como Didi, como Airbnb, como Netflix, también Amazon o Prime Video, todas esas plataformas a las que a usted se le ocurra, en el momento en que se genere un negocio aquí en Colombia, pues tendría que pagar renta. Esto coincide con el anuncio que hizo en las últimas horas el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien aseguró, y el presidente también, Gustavo Petro, quienes aseguran pues que estas plataformas de transporte, en el caso del ministro Guillermo Reyes, pues están llevando la riqueza que generan en Colombia a otros países y que por eso entonces hay que empezarles a cobrar impuestos. Obviamente esto generaría que se le aumenten los costos a los usuarios finales, porque todo impuesto que se le cobre a una empresa, un impuesto adicional o un impuesto mayor, pues se traslada a los usuarios. En medio de una situación en la que estamos de una inflación disparada de los precios tan altos, pues empieza a generar preocupación que también nos vayan a subir los precios de estos servicios que nos prestan las plataformas. Y para hablar de este tema está con nosotros en este momento el nuevo presidente de Alianza IN, José Daniel López, a quien saludamos hasta ahora, a quien sigue la W, dándole la bienvenida por supuesto al gremio, ¿no, doctor José Daniel? Paola, buenas tardes, Juan Pablo, a toda la mesa de trabajo y a los clientes de la W, acá estrenando relativamente ya, estoy desde el primero de junio en esta nueva etapa de mi vida. Sí señor, bueno, entonces hablemos inicialmente sobre esas declaraciones que incluso usted ha aclarado también en sus redes sociales que ha dado el gobierno y es que las plataformas se enriquecen aquí en Colombia y se llevan sus ganancias para otros países, ¿qué responden ustedes frente a eso? Bueno, pues digamos yo, me dirijo de la forma más respetuosa y más constructiva al gobierno nacional, pero este debate debe partir de hechos ciertos, las plataformas digitales pagan IVA desde el año 2017, la mayoría de plataformas digitales de movilidad o están 100% residentes fiscalmente en Colombia o tienen algunas de sus empresas residentes fiscalmente en Colombia y en esa línea pagan impuesto de renta y adicionalmente tienen un valor social que debe ponerse en esta discusión. Cuando uno habla de reglamentación de plataformas digitales, no es para planear algo que va a pasar, es para tratar de organizar un fenómeno económico y social que ya tiene un terreno avanzado muy importante. Cerca de 100.000 familias, Paola, generan sus ingresos a través de plataformas como Uber, como Didi, como Bit, como Boindriver, como Cabify y eso debe hacer parte de la discusión. Así que no es cierto que no paguen impuestos, tampoco es cierto que se queden con la riqueza en promedio entre el 80 y el 90% que cualquiera de los oyentes paga en un viaje para moverse de un punto a otro. Pero entre el 80 y el 90% de ese dinero queda en el conductor y el restante queda en la plataforma. Así que ni estamos exonerados de impuestos, ni es verdad que se lleve el trabajo a otros países o al valor de lo producido en el trabajo. Y si es muy cierto y muy importante que tienen un valor social, ¿qué debe tenerse en cuenta en tiempo? Pero me surgió una inquietud sobre esto que usted nos dice. Casi el 90% de lo que uno paga, puede ser, digamos, en una carrera de Didi se queda con el conductor. ¿El 90? Entre el 80 y el 90% ahí está el promedio del estándar de la industria en cuanto al cobro por el servicio de intermediación tecnológica. Pero ese estándar de la industria aplica en Colombia, es que me sorprende la cifra. Porque eso significaría que entonces, no sé, en una carrera de 20.000 pesos, ¿el conductor se queda como con 18.000? Se quedaría en promedio entre 16.000 y 18.000 pesos y lo demás queda para los gastos y para los dividendos cuando haya lugar a ellos de la plataforma digital. Sí, hay otro tema o hay otro punto en medio de esta discusión. Bueno, usted nos aclara que sí hay impuestos que pagan estas plataformas, pero esto es lo mismo que siempre se ha discutido, por ejemplo, con las iglesias, que ellas dicen que nosotros también pagamos impuestos al consumo, IVA, y otro tipo de gravámenes, pero el impuesto de renta, que es el más importante, el más grande y que además es por los ingresos, pues no. Si se empieza a cobrar impuesto de renta por los negocios que generan estas empresas de servicios digitales, ¿estaríamos hablando de una doble tributación? Paola, el tema de doble tributación dependería del país en donde reciba fiscalmente la plataforma y pues habría que mirarlo de alguna manera caso por caso y ver en con qué países tenemos convenio de doble tributación y en qué países no. Pero quiero llevarle un poco la pregunta y el tema más allá. Y es la cuestión de la tributación digital, de qué hacer con plataformas, no solamente de movilidad, sino plataformas de contenidos digitales, de streaming, de música, de libros, que generan valor en unos países, pero parcial o totalmente tienen su residencia fiscal en otros países. Este no es un problema al que llegue por primera vez Colombia siendo pionero. Este es un tema que ha sido muy discutido internacionalmente y la respuesta un poco la ha dado la OCDE. Lo que la OCDE ha dicho es, número uno, que los países deben abstenerse de tomar medidas unilaterales para evitar un canibalismo tributario. Y número dos, la OCDE ha dicho, o más bien o está implementando un programa que debiera estar listo para llevarse a cabo a partir de enero del 2024, que es el programa BEPS. ¿Qué hace el programa BEPS? Pone a las plataformas a pagar impuesto de renta, pero ese impuesto de renta que se recauda no llega solamente al país de residencia fiscal, sino se distribuye entre todos los países en los cuales se genera ese ingreso, se genera ese valor. ¿Cuál es el peligro de picar en punta, de alguna manera, cobrando ese impuesto digital en Colombia mientras no lo hace el resto de países de la región? Porque ese impuesto hoy no lo está cobrando ningún país de América Latina. Pues que vamos a perder competitividad. Si somos los únicos que cobramos ese impuesto, lo que hacemos es poner un letrero rojo iluminado a la entrada de los aeropuertos de Colombia diciendo, no invierta acá, que acá es más caro que en Chile, que en Perú, que en México. Que en Ecuador. Y eso termina ahuyentando inversión con todo el círculo virtuoso que produce la inversión en tecnología, en materia de empleos sofisticados, en materia de opciones para el consumo digital. Y lo que terminamos haciendo es que vía aumento de impuestos se termina también trasladando probablemente un mayor costo a los usuarios. Sí. Presidente de Alianza de José Daniel López, yo tengo que volver a la pregunta que le hice hace un momento, y no por mí, sino porque es que a esta hora ustedes lo están viendo muchas personas en el YouTube Live. Que son además conductores también. Que son conductores. Y están diciendo que usted está diciendo mentiras. Que ni el 80 ni el 90%. Ninguna de esas apps deja el 90%, dice Manu. Henry Ochoa dice, Solo entre el 60% o el 70%. Julio César Mantilla dice que eso es falso. Que a los conductores les queda el 40% más o menos. Por favor, no desinformen. Y llegan más, dice Wilson Eléctrico. Miente. El conductor le queda más o menos, el máximo, el 65%, dependiendo de la plataforma. Y asumiendo todos los gastos del vehículo. Don José Daniel, ¿Usted quién le dijo que los conductores se quedan entre el 80 y el 90%? Pues Juan Pablo, esa es la información que tienen las plataformas digitales. Es una información que hemos recabado, que hemos contrastado. Respeto, digamos, si no tendría forma de revisar el caso por caso que acá se está planteando. Claro. Pero yo sí le puedo hacer, digamos, llegar la información de usted. Entonces yo no me pararía en estos micrófonos pues a decir una información que no esté debidamente sustentada. ¿Y usted ha trabajado con plataformas? Yo soy el presidente del gremio de las plataformas, pero no he sido trabajador digital. Por eso. ¿Y no le parece que hacer una afirmación así tan tajante puede llevar a la desinformación? ¿Y que usted de pronto, los que le pagan el sueldo, lo están llevando a decir mentiras? Es que a esta hora lo están escuchando en sus carros muchas personas que trabajan con esas plataformas y aquí están diciendo que usted está diciendo mentiras. Y eso sí me parece terrible. Pero terriblísimo, por demás. Por eso le pregunto. ¿Usted ha hablado con algunos de los conductores de las plataformas para preguntarle y para verificar si lo que le dicen a usted, sus jefes, es verdad? Pues Juan Pablo, la información que tenemos de los asociados surge, de mis asociados surge de estudios muy serios, son asociados. Además que no tiene una presencia local simplemente, sino que tiene una presencia internacional muy importante. Algunos de ellos cotizan en bolsa. Yo creo que también es una información que por opiniones respetables que presentan unos ciudadanos pueda ser desestimada o calificada de engañosa con el mayor respeto. No, pues es que no lo digo yo. Perdóneme. Y yo sé, Paola, que usted quiere continuar con su tema, pero es que partir de preceptos falsos para luego hablar de unos temas de ganancias e impuestos es terrible, es terrible. Fabián Osorio dice 60% como máximo. Marco Antonio Aguirre dice, trabajo en Uber, queda entre el 50 y el 60%. No sé, no sé, Paola, pero esto sí me deja un poquito perturbado porque estamos hablando de impuestos que la idea también tiene como un objetivo, es tratar de repartir un poquito mejor las ganancias de las empresas para que los colombianos pues podamos vivir mejor. Y si nos están diciendo una cosa que no es respecto a las ganancias de las empresas, atribuyéndole a los que trabajan, a los que conducen, a los que tienen su carro y que además usan su carro para tales plataformas con una realidad que no es, complicado, porque además con eso es con lo que le llegan al gobierno. Adelante, Paola. Sí, de pronto ese porcentaje puede presentarse en otros países, pero definitivamente en Colombia tal vez estamos muy lejos de que ese sea el promedio, doctor José Daniel López, porque pues los conductores que viven día a día en las calles y que saben cuánto les cobra la plataforma pues son los que tienen muy clara esa información. Pero hay otro punto que mencionábamos también y no específicamente con el tema de las plataformas de transporte, sino otras, como por ejemplo Netflix o B&B, que si tienen un impuesto adicional pues podrían trasladarle esto al usuario. ¿Cómo es eso? No sé si de pronto ya se ha hecho un estudio, si eso pasaría, ¿en cuánto le subirían a las personas los servicios que prestan estas empresas? Paola, ¿cuál es la preocupación que estamos expresando? Que una reforma tributaria que busca igualdad, que busca financiar unas necesidades que surgen tanto del déficit fiscal como una decisión de cambio político que ha tomado el país, está terminando o puede terminar impactando el bolsillo de los consumidores digitales. Si uno revisa el artículo 57, el 58 y el 61 de la reforma tributaria, a lo que llega es a encontrar que, por ejemplo, la publicidad digital a través de redes sociales, en Google o en cualquier otro, digamos, medio digital, termina obteniendo, siendo objeto de un nuevo impuesto, lo cual, por supuesto, pues, digamos, soy transparente, puede golpear a la plataforma, puede golpear a la empresa que presta este servicio, pero también, aumento de impuestos termina trasladándose en costo y eso termina golpeando a los emprendedores. En segundo lugar, con el consumo de servicios culturales a través de plataformas de streaming, a través de plataformas de música, a través de plataformas para leer libros, se crea un nuevo gravamen, se crea un nuevo impuesto y eso termina siendo supremamente problemático desde el punto de vista de, digamos, de terminar afectando la cultura. También se están impactando en general todos los servicios de la cadena digital y vuelvo y digo con impuestos que no se cobran en el resto de América Latina, así que terminamos por un lado encareciendo servicios que son cotidianos, yo no creo que hoy leer un libro en línea o leer un periódico internacional en línea o utilizar una plataforma de streaming sea un lujo solamente de un sector muy exclusivo de la población, sino que adicionalmente terminamos castigando precios y ahuyentando inversión de plataformas eventualmente no tan potentes y que decidan priorizar en unos países de América Latina sobre. Bueno, pues entonces ahí queda la discusión. Estos artículos, Juan Pablo, como le mencionaba, fueron incluidos en la ponencia y seguramente pues serán aprobados en este primer debate, en esta discusión que se está llevando a cabo en el Congreso de la República, entonces veremos cómo se define este tema de los impuestos. importante aquí señalar que no solamente esto es para plataformas de transporte, sino esto aplica también para, como bien lo ha dicho el presidente de Alianza IN, para plataformas de video, de lectura, en fin. O sea, Daniel López, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Juan Pablo, Paola, muchas gracias por la invitación. Bueno, rapidísimo, en minutos 60 Movistar, Carlos, ¿quiénes ganaron con la pregunta que yo hice un instante? Muchas personas pusieron Robert Daza y no, porque Robert Daza era el senador. Yo dije representante a la cámara, ese es Eduard, sí. O pusieron los dos y es solamente uno. Y es Eduard Sarmiento, no Eduardo, Eduard, es que lo pusieron también. ¿Quiénes ganaron? Laura Hernández fue la primerita y el segundo fue Diego Pinto. Laura Hernández y Diego Pinto. Escríbanos ya Laura Hernández y Diego Pinto, su arroba en Twitter a través del chat del YouTube Live. Nosotros hacemos una pausa en Sigue la W, volvemos en digital, estaremos desde los estudios de Prisa Media en donde hablaremos del ciclón tropical que amenaza San Andrés. Mauricio Beltrán nos va a contar por qué razón no hay escolta para tanta gente y es que hay problemas al interior de la Unidad Nacional de Protección y Carlos nos responderá o intentará responder la pregunta ¿debemos temer la amenaza nuclear de Rusia? ¿Ya le escribieron las arrobas, Carlos? Las arrobas de los dos ganadores. Recuérdeme los nombres, por favor. Laura Hernández y Diego Pinto. Laura Hernández y Diego Pinto, por favor, envíenos sus arrobas de Twitter para poderles hacer llegar sus boletas. Nosotros continuamos con ustedes. Sigue la W en digital.